Entonces, Angie, 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 ¿cómo estás, hija? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Nosotros siempre la venimos a visitar a ella porque es un ejemplo de lucha, de salir adelante, de un esfuerzo permanente. Aparte, ella tiene una gran habilidad. Ella dibuja, es una gran dibujante. Ella está cumpliendo 17 años. ¿De qué se puede ser 17 en el domingo? Ella la conocemos cuando tenía 12 años, 12 años, 12 años, 12 años y siempre va a ser un gusto para nosotros venir a visitar a ella. It's always a pleasure. Gracias por ti, tu cumpleaños, Brando, y estoy muy feliz para compartir un poco alegre contigo, también para construir mis amigos de Estados Unidos. Ella tiene una sorpresa para ustedes. Gracias por ver el video. ¿Va a poner su nombre? A ver, mire. ¿Tienes mejor letra que yo? ¿Tienes mejor letra que yo? ¡Qué aplausos! ¡Qué aplausos! ¡Wow! Increíble cómo hace el diseño, cómo ella puede tener esa gran habilidad, ¿no? Una letra increíble también. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.